Hola, hincha del Colo-Colo, tenemos una actualización importante sobre el caso de nuestro jugador Horry Thompson. Antes de continuar con las noticias del Colo-Colo de hoy, suscríbete para no perderte ninguna novedad del El Cacique, como transferencias, bastidores y mucho más. Gracias. El Colo-Colo utilizó las redes sociales para publicar un comunicado en relación con la nueva denuncia de actos de violencia de género en los que se vio involucrado el centrocampista Horry Thompson. Thompson ha sido nuevamente apartado del equipo de honor del Colo-Colo. El joven jugador de fútbol ha sido denunciado por nuevos actos de violencia de género contra su excompañera, quien publicó vídeos e imágenes en las redes sociales. Sin embargo, el martes, el entrenador Gustavo Quintero se refirió a esta situación que vive el centrocampista en una conferencia de prensa, asegurando que se enteró de la denuncia esta mañana y destacó el hecho de que habían vuelto, lo que le hizo pensar en una relación enfermiza. El Colo-Colo publicó una declaración en sus redes sociales con seis puntos importantes, veámoslos ahora. Abre comillas, el Colo-Colo rechaza categóricamente todos los actos de violencia contra las mujeres. El jugador está apartado del equipo principal mientras se lleva a cabo una investigación seria debido a las denuncias públicas, comienza el comunicado de prensa. Sin embargo, dentro de la misma situación, hay una explicación de Horry Thompson donde afirma que el folleto afirmaba que los hechos son anteriores al compromiso que asumió con la institución en el momento de la denuncia anterior, lo que no exime la gravedad de la denuncia. Es importante destacar que, aunque se recomendó la reintegración del jugador al equipo principal para promover su recuperación, el club se toma muy en serio esta denuncia y está tomando las medidas necesarias para garantizar la justicia y la integridad de las mujeres. Entonces, ¿qué opinas de esta situación, hincha del Colo-Colo? Deja tus comentarios a continuación, ya que tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias.